Música Música Revers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Revers of champagne, celebrate together Hasta la mina loca 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 Te encanta la música, te toca 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 Hasta la mina loca 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 Te encanta la música, te toca 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 Hasta la mina loca 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 Te encanta la música, te toca 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 Hasta la mina loca 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 Te encanta la música, te toca 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 ¡Gracias! Te encanta la música Te toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca